Sí, sí, obviamente, todo el tiempo. Capaz me cruzo a alguien que no vio hace tiempo, cualquiera, y me pregunta. Pero bueno, yo no me pongo plazo. La verdad que las sensaciones son muy buenas. Vengo trabajando mucho, haciendo muchas cosas cada día. Y nada, va todo muy bien. Y nada, me voy sintiendo cada vez mucho mejor. Así que no me pongo plazo, sino que me voy basando en las sensaciones. ¿Qué vamos pegando? Bueno, yo en lo personal quiero volver a estar bien, a recuperarme y a estar mejor que antes, a recuperar el nivel. Pero bueno, eso lleva su tiempo. Ya estoy en la fase final, así que nada, no me desespero. Pero sí que tengo ganas de volver a entrar con el equipo. Sí, se fueron jugadores muy buenos, de mucha calidad. Y sí que es verdad que llegaron otros con mucha experiencia, con calidad. Jóvenes, algunos no tan jóvenes. Y creo que hay una muy buena plantilla. Obviamente que lleva tiempo, quizás más los de arriba, que son casi todos los nuevos. Nada, que se acoplen al sistema. Pero bueno, creo que como empezamos, y si los resultados acompañan, va a ser todo más fácil. Sí, sí, ni hablar de los compañeros, del club en general, de la gente. La verdad que nada, solo palabras de agradecimiento, mucho mensaje de apoyo y siempre animando cuando me veían o cuando tenían la oportunidad de mandar algún mensaje o cualquier cosa. Así que nada, solo palabras de agradecimiento a todos. Gracias.